Soy Fabrizio Villarreal, soy el maestro de Gastro Bar, Parada 52. Es un restaurante gastronómico que la especialidad nuestra es tanto el marisco como el carne y nos caracterizamos de casi todos que se podría decir porque nuestro producto es fresco y natural al momento. Tanto el marisco se pide al momento cada día, nunca hay de más, aquí se come lo que es natural y fresco. Nuestros platos principales, la especialidad de Gastro Bar y del Chef es un salmón ahumado que se llama Cravelax, con su rúcula, tomates, queso y una mermelada. El chuletón es 100% gallego, es mantequilla a la orden de cortar, se deshace totalmente, es vaca vieja. De ahí tenemos varios platos más, por ejemplo las ostras es nuestra especialidad, tenemos otras francesas, ostras del Delta. Nos incluye también lo que son nuestros arroces, tanto el meloso de carabineros, arroz de marisco, bacalorizetas, caldoso de bogavante, samburiñas, nuestro stick tartar. Siempre tenemos un menú amplio para todas las gentes, tanto vegetarianos también como no. Os invito a Gastro Bar Parada 52 porque van a disfrutar de nuestros platos exquisitos, únicos y personalizados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!